Quiero llenarme de la fuente de tus labios Disfrutar de las locuras de tus inquietas caricias Quiero llenarme de tu cuerpo adormecido El olor a piel mojada que me provoca el idilio Quiero llenarme en tus mañanas, ser el ladrón de tus entrañas Quiero ser yo tu prisa loca y de tu cuerpo el artesano Quiero llenarme con tus besos y por los cortes más perfectos Hasta quedarnos sin aliento y allí volverte a amar Quiero llenarme de tu cuerpo, ser el motivo de tus celos Quiero vibrar con tus deseos y amarte más y más Quiero llenarme de la fuente de tus labios Disfrutar de las locuras de tus inquietas caricias Quiero llenarme de tu cuerpo adormecido Del olor a piel mojada que me provoca el idilio Quiero llenarme sin medida, llegar al clímax sin saciarnos Quiero ser yo tu prisa loca y de tu cuerpo el arte sano Quiero llenarme con tus besos y por los cortes más perfectos Hasta quedarnos sin aliento y allí volverte a amar Quiero llenarme de tu cuerpo, ser el motivo de tus celos Quiero vibrar con tus deseos y amarte más y más 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 Quiero llenarme con tus besos y por los cortes más perfectos Hasta quedarnos sin aliento y allí volverte a amar Quiero llenarme de tu cuerpo, ser el motivo de tus celos Quiero vibrar con tus deseos y amarte más y más Quiero llenarme con tus besos y por los cortes más perfectos Hasta quedarnos sin aliento y allí volverte a amar Quiero llenarme de tu cuerpo, ser el motivo de tus celos Quiero llenarme con tus deseos y amarte más perfectos